Aquí es donde Baleno gana muchos puntos, bravo, bravo, que no mueran los hatchbacks, y es que es una máquina que cumple. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y hoy le digo a Suzuki, bravo, bravo, que no mueran los hatchbacks. Hoy vamos a conocer al recién llegado a México, el nuevo Suzuki Baleno. Suzuki Baleno ya llega a otros mercados, pero por primera vez llega a México como una alternativa más amplia que Swift. Pero, lo creas o no, están en la misma categoría de los hatchbacks subcompactos. Baleno llega con tres versiones, un único motor y dos tipos de transmisión. La versión de entrada, que la marca llama GLS, está desde los $274,990 pesos mexicanos. Y la tope de gama, la marca la llama GLX Automático y tiene un precio de $334,990 pesos mexicanos. Las dos versiones de abajo vienen con transmisión manual de 5 velocidades y la tope de gama con automática de 4 velocidades. Ambas versiones manuales dan un rendimiento mixto de 21.3 kilómetros por litro. Y el GLX Automático tiene un rendimiento de 20.2 kilómetros por litro. Ojo, estos son los números que nos dicen los libros. Su único motor es un 1.4 litros, que desarrolla 91 caballos de potencia y 95 libras-pie de torque. En cuanto a la seguridad, la versión de entrada cuenta con dos bolsas de aire, mientras que la que probamos hoy cuenta con bolsas de aire para conductor y acompañante, de cabeza delanteros tipo cortina y laterales delanteros, como también sensores de estacionamiento traseros. Eso sí, todas las versiones cuentan con distribución electrónica de frenado, sistema de frenos ABS, frenos de disco en la parte delantera y de tambor en la parte trasera. Los faros de la versión tope de gama cuentan con luces LED y con regulación interna, mientras que en la versión de entrada son fijos de halógeno. Los rines para todas las versiones son de aluminio de 16 pulgadas y la suspensión delantera es independiente tipo McPherson y la trasera semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. Las dimensiones de Suzuki Baleno son 3.99 metros de largo, 1.74 metros de ancho sin espejos y 1.47 metros de alto. Dimensiones que lo hacen bastante práctico para la ciudad, además teniendo en cuenta que tiene 14 centímetros de altura libre con relación al suelo. ¿Qué dices? ¿Swift o Baleno? ¿El bueno, bonito y Baleno o Swift? Ahí se los dejo, me cuentan, los leo. Y ya en el interior de Suzuki Baleno, el bueno, bonito y barato, mentiras, Baleno como lo dice la marca, creo que lo primero que debo de resaltar es el buen espacio interior que tenemos y creo que aquí es donde Baleno gana muchos puntos porque esto es un hatchback pero con una sensación interior de una amplitud mayor a lo que normalmente nos da un hatchback. Bueno, y comencemos con materiales. Tenemos materiales duros, sí, muy a lo Suzuki. Sin embargo, son materiales que se perciben bien y que principalmente me dan esa sensación de que el auto va a envejecer bien. Sí, que son duraderos. El volante es forrado en piel, una piel sintética, pero sin embargo se siente bastante bien. Es multifunción. Vamos a encender el auto para que comencemos a ver en detalle cada uno de los elementos. Desde aquí vamos a poder tener acceso al control de velocidad. También vamos a tener acceso a la media, al volumen y también vamos a poder conectarnos vía Bluetooth con nuestro teléfono desde aquí. Y aprovecho y les menciono, el sistema de infoentretenimiento está alojado aquí en esta pantalla de 7 pulgadas, es táctil, no es la más intuitiva ni la más rápida. Sin embargo, cumple y se agradece que tengamos una pantalla de infoentretenimiento con Apple CarPlay, con Android Auto, con conectividad Bluetooth, con radio MFM y MP3. No tiene cámara de reversa, esa sí nos la quedaron debiendo. Bueno, continuando por aquí, tenemos un clúster de instrumentos en el centro digital, donde desde aquí vas a poder cambiar la información que ves. Aquí vemos torque y power. Esto es una herencia de Suzuki Swift, creo, me atrevo a decir esto. Tenemos también aquí información de nuestro consumo de combustible, más información de esos rendimientos y también la hora y, bueno, volvemos al torque. Tenemos aquí de manera análoga velocidad, cómo está nuestro combustible, temperaturas y por aquí revoluciones. Básico, pero cumple y es algo que en general la máquina tiene. Es que no nos entrega, digamos, la milla extra, pero cumple bastante bien. Y hablando de cumplir, tenemos acá un sistema de aire acondicionado que es automático y lo hace bastante bien. Y aquí me gusta mucho que es intuitivo, es muy fácil interactuar con él, fácil de operarlo. Está centralizado, lo cual le da acceso a cualquiera de los dos lados de manera igualitaria. Eso está cool. Lo que sí no tenemos, el que se me olvidó mencionar ahorita que estamos hablando del sistema de infoentretenimiento, es una perilla para subir volumen, cambiar canciones, un botón así rápido. No, tienes que hacerlo desde aquí y creo que hubiera sido bueno tenerlo definitivamente en una perilla. Bueno, continuando por aquí, tenemos un espacio para guardar elementos acá. Tenemos espacio para dos vasos o botellas también aquí. Y en este caso estamos en la versión GLX con transmisión manual de cinco velocidades. Ahorita les hablo de esta transmisión que particularmente me sorprendió para bien. Y debo mencionarles que en el GLX también lo puedes llevar con transmisión automática de cuatro velocidades y tiene un costo adicional de 20 mil pesos mexicanos. Para tenerlo en cuenta, eso sí, no te gusta la manual. Yo prefiero la manual siempre. Tenemos un freno de mano manual que creo que le va muy bien a la máquina. Además tenemos aquí un espacio adicional donde vamos a poder guardar monedas o poner las llaves o elementos pequeños que puedan estar aquí a la mano. Y aquí tenemos además una guantera central pequeña, bastante pequeña, es muy limitada para las llaves y algo más. Pero lo que más te agradezco es que podamos tener aquí para apoyar nuestro brazo y viajar de manera más cómoda. Y bueno, ya que estamos por aquí, veamos los asientos. Los asientos, todos los asientos de esta máquina son forrados en tela en combinación de negro con azul. Creo que se ven sobrios, se ven con gusto. Sin embargo, no soy muy fan de la tela, pero bueno, recordemos en qué auto estamos y creo que cumple por lo que estamos pagando también. Tela también encontramos aquí. Esto es acolchado en ambas puertas, lo cual puede ser cómodo, aunque lo veo un poco rugoso y quizás podría generar fricción en nuestra piel. Bueno, continuando por aquí, tenemos una guantera delantera bastante amplia. Aquí sí se desquitaron y nos dieron muy buen espacio. Y algo que voy a mencionar que es bonito es que la máquina es coherente con lo que vivimos en el exterior. En la parte delantera tenemos esta forma en V que también la tenemos aquí en la parte interior. Eso está bonito. Algo que se me olvidaba mostrarles es que además aquí tenemos una salida de puerto USB tipo A, un auxiliar y también una salida a 12 voltios. Y bueno, continuando por aquí, tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, bloqueo central para los seguros, bloqueo central para los vidrios y también movimientos eléctricos para los retrovisores, lo cual siempre se agradece. Además, tenemos acá un espacio para botella, bastante amplio, muy cómodo y espacio para más elementos. Algo que se me olvidaba mencionarles es que el volante tiene movimientos en altura y en profundidad, lo cual se agradece para tener una mejor posición de manejo. Y hablando de posición de manejo, debo mencionar que es bastante cómodo el asiento. Sí, además tiene movimientos manuales como también el de el pasajero. Bueno, y ahora sí que dicen si nos vamos a conocer las plazas traseras. Venga, en las plazas traseras inmediatamente nos encontramos con eso que les mencioné cuando estábamos adelante. Y se trata de ese buen espacio interior. Por supuesto, continuamos con los mismos materiales. Miren, aquí se ve mejor el color azul. Qué bonito está ese color. Y bueno, vamos a ver qué tal se vive este espacio interior, que creo que es de lo mejor que puede tener este hatchback. Recordemos que es un hatchback. Y miren esto, ahí va. Ahora, vean el buen espacio que tengo con relación a mis piernas. Además, puedo estirarme bastante, sí, metiendo los pies. Y aquí tengo un poco más de un puño. Y yo estoy en mi posición de manejo. Yo mido 1.72, les recuerdo ese dato. Porque es importante para darte un punto de referencia. Muy bien, Baleno, ¿eh? Excelente. Y bueno, además tenemos más amenidades. Tenemos aquí una salida a 12 voltios. Tenemos también aquí un espacio para guardar elementos. Portarrevisteros solamente en este espaldar. Y también tenemos agarraderas en ambos lados. Como también iluminación aquí central. No como en la parte de atrás, sino central. Y donde también tenemos buen espacio es acá. No tan bueno como en las rodillas, pero aguanta. Como decimos en Colombia. Además, le voy a mencionar que la posición de viaje es bastante cómoda. Bueno, y ahora sí que dicen si nos vamos a conocer la cajuela. Venga. En su cajuela nos encontramos un espacio con capacidad para 355 litros. No es muy amplia. Sin embargo, recordemos que estamos en un hatchback. Y se me hace que es suficiente y es versátil. Y me gusta que tenemos esta altura aquí, esta profundidad, para poder guardar elementos y que estén quizás de manera más segura. Además, tenemos iluminación acá en la cajuela, lo cual se agradece. Y también tenemos ganchos de sujeción. Y algo muy importante en nuestros países latinoamericanos es que tenemos una llanta de refacción. Y bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a probar este hatchback? Venga. Sensaciones de manejo del Suzuki Baleno. Lo primero que voy a mencionar son algunos números que vale la pena resaltar. Y es que, a ver, cuando me dicen, Manu, es que es un auto que tiene un motor de 1.4 litros y entrega 91 caballos y 95 libras-pie de torque, uno dice, Uy, no, pero como que eso va a estar como chiquito, ¿no? Como que se va a pegar en cualquier cáscara de plátano, ¿no? Pero no. En esta máquina no sucede eso. ¿Por qué? Porque es una máquina que Suzuki se ha caracterizado por hacer máquinas que son con motores pequeños y que pesan poco. Y son bastante eficientes. Y eso no es la excepción en Baleno. Baleno pesa menos de una tonelada. Pesa 935 kilogramos. Lo cual hace que esta máquina tenga una relación de peso-potencia bastante buena. Y este motor no le quede pequeño. Vamos a hacer un aceleroncito acá. Empuja bien. No te va a dejar tirado. Por supuesto, lo que busca la máquina no es un auto deportivo, no busca sacarte carcajadas, busca cumplir. Y es una palabra que ya la mencioné cuando hablábamos del interior y veíamos su exterior. Y es que es una máquina que cumple. Y en manejo también cumple. Y eso no está mal. O sea, eso por el contrario está bien porque no te abandona en ningún momento. Ni a la hora de interactuar con él, ni a la hora de manejarlo. Es una máquina amigable, versátil, que sí es japonesa, fabricada en India. No viene directamente desde Japón esta máquina. Pero hay algo particular que debo mencionarles en cuanto a las sensaciones de manejo, en cuanto a la personalidad del auto. Y es que le siento algo europeo. Manu, ¿cómo así? Sí, porque es un auto muy versátil. Cabe mencionar aquí en este momento sus dimensiones. Tiene un largo de 3.9 metros y un ancho de 1.7. Y eso no lo crees cuando estás en su interior. Porque es como si tuvieras un interior casi de una SUV. Entonces aquí debo mencionarles algo interesante. Y es que sí es un hatchback. Tiene manejo de hatchback porque es ágil. La suspensión me encanta. Es una suspensión más enfocada a lo rígido que a lo blando. Y la transmisión... Es que me voy yendo ya de una cosa para la otra. Pero ahorita volvemos al otro. La transmisión, eso es lo que más me gusta. Porque me dice... ¿Cómo la siento? Me dice de lo bien armado que está este auto. Es una transmisión muy precisa. No tiene juego. Para ser una máquina de este precio, creo que la transmisión les quedó muy bien. Y en eso me habla de que es una máquina de que no te va a dar problemas a futuro. Bueno, y regresándome a lo que les comentaba de esa sensación europea. Es que es un auto que te da muy buen espacio interior. Pero que lo puedes estacionar en cualquier parte. Tiene muy buen radio de giro. Es muy urbano. Es muy... Con ese estilo versátil, práctico, que un buen auto europeo urbano te da. Este Baleno tiene algo de esa personalidad. Por supuesto con toques japoneses que muy bien Suzuki no lo sabe dar. Y ahí para ir terminando, voy con las últimas sensaciones de manejo. Muy buena comunicación con el exterior. Muy, muy cómoda la posición de manejo. Se encuentra una posición de manejo relativamente rápido. Y para interactuar con todos los instrumentos. Es un auto muy amigable. Un auto que definitivamente me gustó más de lo que pensé. Se navega bien en el tráfico. Ya saben que digo navegar porque cuando se navega es como que fluye. Como que fluye muy bien. El volante transmite muy bien. Es preciso. Me gusta como se siente. Aunque, ven, tiene como un pequeño juego. Pero cuando se lo entiendes, le das el poquito de más. Y ya empieza a girar bastante bien. Y bueno, mis amores, ahora sí me despido. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Y espero verlos en un próximo video. Los quiero mucho. Se cuidan. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal. En esta sección hablemos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera se trata de que la máquina no tiene control electrónico de estabilidad. Creo que para los estándares del mercado. Por el precio que tiene la máquina. Creo que sí se lo merece. Y eso le sumaría muchísimos puntos. Porque está muy bien en términos generales de seguridad. Y el segundo pero tiene que ver en cierta manera también con la seguridad. Y es que no tenemos cámara de reversa. Vuelvo y repito lo mismo. Para los estándares del mercado y teniendo en cuenta el precio, aunque es un muy buen precio, es un buen costo-beneficio el que te entrega esta máquina. Creo que si se merece su cámara de reversa, sumaría muchísimos puntos. De resto, mis amores, es una máquina que cumple, que te entrega por lo que estás pagando. Y que sus dos valores agregados principales es la buena habitabilidad que tienes. Porque es un hatchback muy versátil, hasta familiar se podría decir. Y también el costo-beneficio que te entrega. Muy, muy buena máquina en ese aspecto. Y pues bueno, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Y espero verlos en un próximo video. Los quiero. Bye. Bye.